Melodías interminables que nacen de mi requinto Con la voz del galán del norte Y con producciones el tigre Muchacha provincianita yo pensé cambiar tu vida Muchacha provincianita yo pensé cambiar tu vida Brindándote mi cariño con mi corazón sincero Brindándote mi cariño con mi corazón sincero Pero tus malas acciones pudieron más en tu vida Pero tus malas acciones pudieron más en tu vida A espaldas de mi cariño búscates otros amores Para que andes plegada llorando a tus desengaños A espaldas de mi cariño búscates otros amores Para que andes plegada llorando a tus desengaños En prueba Cajamarca para Luchito Correa El Popular Mil Amores La vida es muy voluble cuando se tratan de amores La vida es muy voluble cuando se tratan de amores La mujer que anda engañando siempre termina en la calle La mujer que anda engañando siempre termina en la calle La mujer que anda engañando siempre termina en la calle Y eso te pasa por mañosa por banitos y mentirosa Nada me importa de tu vida pero me duelen tus acciones Y eso te pasa por mañosa por banitos y mentirosa Y eso te pasa por mañosa por banitos y mentirosa Nada me importa de tu vida pero me duelen tus acciones Y eso te pasa por mañosa por banitos y mentirosa Nada me importa de tu vida pero me duelen tus acciones En la ciudad de la amistad chicleño Adin Wilson Delgado El príncipe del amor María Perales de Bacajamarca